Matagalpa, tierra de esperanzas y potencial de desarrollo económico. Elibania Sarantes, una joven emprendedora en la industria pastelera, decidió hace algunos años arriesgarse por sus sueños y lanzarse en el ámbito de los negocios. Comenzamos hace seis años como miel y café, y lo primero que promovíamos como cafetería eran taquitos, hamburguesas, nachos y cosas así. Entonces ya después fuimos variando un poco el menú y cuando incorporamos hace aproximadamente tres años el área de la panadería, repostería y pastelería. Bueno, en realidad la idea surgió de querer emprender, ¿verdad? Mi esposo siempre me ha apoyado y él quería también que yo emprendiera y me desarrollara como una empresaria más en nuestra ciudad. Entonces tuvimos un pequeño sueño ahí como una cafetería primeramente y luego pues fui desarrollando mi talento en el área de pastelería y pues empezamos a trabajar duro en principio de la cafetería y luego incorporamos lo que era la panadería, los pasteles y así sucesivamente fuimos creando y haciendo realidad ese sueño de emprender en el área de la gastronomía. No es fácil comenzar un negocio. En el camino se encuentran retos y sorpresas por superar, pero con esmero y dedicación, miel y café ha pasado de un colaborador a ocho en poco tiempo, generando empleo a varias cabezas de familia. Ha surgido del apoyo de mi esposo, ¿verdad? Para poder emprender. Sí, hemos hecho, hemos trabajado un poco con los bancos para poder tener lo que hoy en día somos. También empecé nada más con uno de mis colaboradores. Luego fuimos contratando una cocinera y actualmente pues en los seis años cuento con un personal de ocho trabajadores y pues nos hemos ido desarrollando, hemos ido creciendo. Dios ha sido muy bueno. Nos ha ayudado a enfrentar los retos, tratando de mejorar cada día lo que nos ha hecho pues marcar la diferencia en Matagalpa. Yo como pastelera pues tengo muchos clientes que han sido mi apoyo a llegar a ser lo que soy hoy en día. Venga a Miel y Café y disfrute de un rico pancito, sabrosas reposterías y para sus eventos también puede hacer sus pedidos. Bueno, aquí encontramos antojitos, encontramos refrescos, café frío, encontramos repostería recién salida del horno, le decimos nosotros porque tenemos una producción diaria desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde y pues siempre estamos tratando de presentarles y ofrecerles lo más fresco y trabajamos con ingredientes de alta calidad. Es un talento que meramente pues Dios me lo dio y he ido ahí estudiando con chef, sacando diferentes cursos y pues sí me siento realizada porque amo lo que hago. El Ibaña ha demostrado el amor por su negocio, ganando el primer lugar a nivel municipal en el concurso de Madre Pastel. Trato de que sea lo más perfecto posible para que mis clientes siempre estén satisfechos, marco la diferencia en cuanto a la calidad y los detalles, eso es lo que me ha hecho llegar donde estoy. Parte del éxito en esta labor ha sido el apoyo de su esposo. Él es mi confidente, estamos en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras y pues para mí trabajar en equipo y en familia es lo mejor. Además de panes y reposterías, Miel y Café vende productos para emprendedores que comienzan en el camino de la panadería y sus derivados. Que vengan a conocer lo que es nuestra linda ciudad y la variedad de cosas que ofrecemos y pues personalmente los invito a que conozcan mi pastelería Miel y Café que está ubicada en la Alcaldía 50 Baras al Este en Matagalpa.